Música Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Música Murió de la forma más macha posible Música Se hicieron los toches y les dañé la sorpresa Música Amor ya está libre o todavía está con el toque Música Música Oye, ¿ya se fue la tóxica de tu polola? ¿Nos podríamos mandar fotos? Ayer me quedaste bebiendo Música ¿Qué se te perdió? ¿Algo o qué buscas? Rastros de putas Música 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 ¿Qué? Música Rastros de qué? Música De putas Música No sé por qué siempre me manda a comprar mi novia, pero pues... La verdad, las cosas como son Música Ah, miren las playeras de esa chava Amiga, ¿dónde compraste tu playera? Música Música Güey Ya se armó la peda hoy, güey Va a estar poca madre, güey Va a haber un chingo de morras, güey Va a haber un chingo de alcohol, güey Entonces ahorita te mando la ubicación, güey Va, para que le caigas, güey Chingón, güey Música Música ¿Qué onda perdido? ¿Dónde andas? ¿Ya ni te dejas verlo? Has de estar encerrado con tu pinche vieja No te han de dejar salir por eso ¡Ah, no hables mierda! Mira aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Allá o aquí? ¡Puta, casi la cago! Ya voy para la casa, ¿por qué? Tienes rato que usted ha llegado y no llegas, ¿dónde estás? Es que hubo mucho trabajo, ahora me tocó quedarme más tarde Si no llegas, en cinco minutos se va a partir toda tu madre Porque seguro que ya estás hablando con las viejas Que no, ya te dije que ya voy para allá, hombre Tú no te huiste, ya llego Adiós, adiós Ya estoy chingando la madre Pinche mandilón que eres, güey Ah, mi pinche vieja está bien loca, güey Te estoy chingando, pendejo Hoy es un plan día para morir Ahora te hablamos Pero, ey, las risas no faltaron, ¿eh? Oye, amor, ¿me puedes depositar para la leche y los pañales del niño? ¿Tienes el número de cuenta a la mano o quieres que te lo mande? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ando con mi morra, güey ¿Por qué? ¿Se quieren juntar? Pues, editando, mal a hijo Es que hay un rato No te caes la nar Estoy grabando ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Mi amor! ¿Con quién estás hablando? No, con quién estás hablando Dime, ¿con quién estás hablando? No, no, no ¿Con quién estabas hablando? ¡Con mi mamá! ¿Qué onda, perdido? ¿Dónde andas? Ya ni te dejas ver, ¿no? Has de estar encerrado con tu pinche vieja No te han de dejar salir por eso el coronavirus No anduvieras borracho y caliente porque ahí estuvieras chido ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Oye, hola, hablas con Manuela, no sé si me recuerdas Tú me diste este número ayer y quería pedirte disculpas por lo que pasó ayer Sino que es que la tentación me pudo Bueno, espérame ¿Qué pasó, güey? ¿Qué milagro, cabrón? Aquí, güey ¿Cuándo ir? ¿En dónde? ¡No! ¡Simón, sí, jalón, sí, jalón! Sí, güey, sí, 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 ya los empleos Aquí anda, pero sí me dejan ¡Ah, no hables mierda! Sí, güey Espérame, tonto ¿Qué? ¿Con Ricardo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya le dije, ya le dije que sí Bueno Sí, güey, sí, jalón Estoy grabando Podría ser el fin del hombre araña Pues hasta aquí el video, amigos Ahí está Me he reído Me he reído Me he reído La pasé bien verga No mames, güey El like, hijo La pasé bien verga Ya saben que si les gustó Me pueden regalar un me gusta Suscribirse al canal Para que no se pierdan los nuevos videos Y ya saben que si quieren cargarme Sus saludos o videos Hasta acá en el próximo video Solo síganme Y envíenme un mensaje en Instagram Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!